Por cuarta vez en lo que va de la emergencia nacional, la región Ancash reporta cero fallecimientos a causa del nuevo coronavirus. El último reporte emitido por la Dirección Regional de Salud de Ancash indica que no se han reportado decesos tanto en hospitales como en viviendas en las últimas 24 horas. De esta manera, la cifra de fallecidos se mantiene en 1.721 personas, lo que le da un índice de letalidad a la enfermedad en Ancash del 4.1%. El Gobierno Regional de Arequipa construirá una casa hogar para las víctimas de violencia familiar. La casa estará ubicada en el distrito de Cerro Colorado y tendrá una capacidad de albergar a 70 mujeres. De otro lado, informarles que en la Municipalidad Provincial de Arequipa inició sus visitas inspectivas a los más de 150 centros comerciales ubicados en el cercano de la ciudad con miras a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La Municipalidad Provincial de Trujillo recepcionó la obra de mejoramiento de la avenida César Vallejo, día que fue destruida durante el fenómeno del Niño Costero del 2017. El proyecto de inversión superó los 6.200.000 soles y se ejecutó con presupuesto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. La obra significó el asfaltado en caliente de 2 kilómetros de la vía. Además, pudieron recuperarse los espacios públicos que estaban apoderados por el comercio informal. El gobernador de Cusco, Jean-Paul Benavente García, propuso al nuevo presidente de la República, Francisco Sagasti, una reunión urgente con los gobernadores del país y abordar estrategias para la reactivación económica, la lucha contra el COVID-19 e impulsar el presupuesto público para el 2021. Benavente consideró de reflexivo y conciliador el primer mensaje a la nación en pero debe buscar el respaldo desde los gobiernos locales. Finalmente espera se reactiven obras como el aeropuerto de Chinchero, el hospital Antonio Lorena, la vía expresa e incluso replantear el gasoducto surperuano.